Sí, se pudo ganar, y el rival duro, o sea, la serie iba a ser dura, pero por suerte se arrancó con el pie derecho y el primero sí por el tolito. ¿Cómo te sentiste, Eduardo? Ya vení jugando hace tiempo con los muchachos de San José, pero no has tenido la suerte de poder jugar de nuevo en Florida, y ahora en San José ganando un partido muy exigente, un clásico. Sí, no, eso, sentirme acá la verdad me siento como en casa ya, porque la verdad la gente es re bien, o sea, compañero, ya aparte fue un año redondito, espero que este sea el avión de la misma manera, pero es difícil repetir un año igual creo, pero no, la verdad la gente, o sea, miente bien, me siento como uno más acá, y vos sí, un partido difícil fue, y más el segundo tiempo que ellos se vinieron arriba también, pero yo creo que van a ser todos los partidos parejos, aparte se escuchó recién que Castellano empató, o sea, sabiendo que era el actual campeón, va a ser duro también Isilda Poli, por eso está ahí en la serie esta, pero yo qué sé, esperar paso a paso y esperamos seguir por esta liga. Muchas gracias, felicitaciones, ¿y para quién va el triunfo? No, o sea, mi novia, mi suegro y los amigos, Diego y Matías Burro, que vinieron a alentar, a acompañar, le pasé un rato también por el día, un día feo, pero acompañados igual, y vos para ellos en especial, y vos, para la gente que me conoce, que puedo ver esto, saludos, bello. Muchas gracias.